Bueno, mi papá es de México, mi mamá es de Filipina, entonces toda mi familia son migrantes. Durante muchos años trabajando en México, yo conocí muchos migrantes, muchas personas en México que estaban preparando a migrar o gente que fueron deportados de los Estados Unidos. Sus historias me afectaron mucho y yo decidí hace como 10 años a cambiar temas. Y un día yo dije, quizás yo puedo usar arqueología para entender las experiencias de los migrantes. Yo tengo una relación con Philadelphia que es muy largo. Yo fui a la escuela, como la prepa aquí en Philadelphia y también yo estudié en Penn State y también mi esposa es de Pittsburgh. Yo tengo una conexión de Pennsylvania que es muy fuerte. Pero también tengo muchos amigos aquí en el UPenn. El museo aquí es muy, muy, muy impresionante. Entonces, cuando yo hablé con ellos hace como unos meses sobre ese proyecto, me invitaron y fue una cosa muy fácil para nosotros. El gran parte de la exhibición es un mapa grande del sur de Arizona que tiene unas como etiquetas para todos los cadáveres, todas las personas que murieron en el desierto. Y aquí en UPenn trabajamos con más de 200 personas en los últimos días que estaban llenando las etiquetas. Después de eso, estamos poniendo las etiquetas en el lugar donde encontraron los cuerpos. Entonces, el mapa tiene más de 3.000 etiquetas, pero cada etiqueta está en su propio lugar. El número 94 es el año cuando empezó la estrategia. Se llama Prevention through Deterrence. Es una estrategia de migración para usar el desierto de Sonora para parar el flujo de migración. Entonces, esa estrategia empezó en 94 y por los últimos como dos décadas, hay más de 3.000 personas que murieron en el desierto desde ese plan. Entonces, el número es para decir al público, esa cosa tiene una historia muy largo. Para nosotros es la cosa más importante sobre ese show, para invitar al público a pasar un tiempo, como 30 minutos, llenando las etiquetas. Para nosotros esa actividad, escribir los nombres de los migrantes, es una cosa que pueden poner vida, ¿no? Por un momento, la vida de una persona en una etiqueta. Y es importante para mí dar tiempo al público para estar con esos nombres y los datos. Ese es el objetivo de esa exhibición, dar un chance al público para estar con los migrantes por un momento. A veces me parece que estoy diciendo como dos historias, ¿no? La mía y de mis compañeros, compañeras que yo conocí en el camino. Pero también yo creo que es importante dar un chance a los latinos a decir sus historias o a decir sus historias de sus familias. Entonces, para mí es una cosa muy personal, todo. Es como es mi trabajo. Yo soy antropólogo, arqueólogo, profesor, pero también latino. Entonces, a veces la línea entre esos dos a veces es difícil de ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!